El gozo, amén. Y usted me ve jovencita así cuadrosa, pero usted la gracia. Porque tengo una de 18 años. Tengo una de 16 años, que es más grande que yo, que tengo casi así para verlo. Y tengo una de 13. Yo le dije que ese cuadro era la gracia y usted no lo quiso creer. A su nombre. Gloria. Yo a persona buscándole, yo le voy a dar tiempo, amén. Número 17, 5. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. ¿Ya lo tienen? Si empezamos a cantar, si hacemos vigilia aquí. Vamos a leer el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Y ese pueblo que está en victoria, dice, amén. Amén. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Vamos al versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y es aquí que la vara de Arón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevo y producido almendra. Yo quiero que con su manita arriba, así levantada, bien alto, usted le dé gracia, papá, por esas palabras. Señor, gracia. Oh, Dios mío, gracias, señora. Aleluya. Yo te quiero que pongas una palabra de restauración, de cambio. Padre, que tu dirección en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, aquí no vino nadie que no te necesite en esta hora. Todo el que está aquí te necesita, Padre, amado. Que tú vengas hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Que el que vive enfermo, Padre, reciba sanidad. Que el que vino sin fuerza, reciba fuerza. Padre, que los que estén muertos resuciten en esta hora. Ay, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre, sobre todo nombre. Y ante este nombre se doblará todas rodillas. Y toda lengua tendrá que confesar de Jesucristo es el Señor. A su nombre sea toda la gloria. Amable, que estas palabras puedan producir. Y dan 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En el nombre de Cristo, en esta hora. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Padre. Amén. Con que su asiento, aleluya. Y yo quiero ministrar con un minuto con el tema, Rebendeciendo en el desierto. Rebendeciendo en el desierto. Y yo quiero que ese tema, tú solo digas a la persona que está a tu lado, y dile, Rebendeciendo en el desierto. Dile, Rebendeciendo en el desierto. Tómale la mano fuerte, así. Míralo a los ojos. Y dile, Rebendeciendo en el desierto. Vas a rebendecer en el desierto. Vas a rebendecer en el desierto. Así que lo creen en esta obra. Así que lo puede creer, así en esta obra. Tremendo tema. Rebendeciendo en el desierto. Yo le quiero hablar, que usted conoce un poquito de tierra. Amén. Y yo le quiero hablar que es muy fácil florecer en medio de una tierra que es trabajada. Es muy fácil florecer en medio de una tierra que tiene ríos, que tiene chorreras, que le pasan marandiales. Una tierra que ya ha sido trabajada, que tiene adorno. Cualquier cosa se da ahí, pastora. En una tierra que fue labrada, cualquier cosa se da. Lo que usted siempre va a dar. Pero mire cuál es el tema en esta obra. Usted va a rebendecer en el desierto. Porque aquí hay muchos que fueron plantados en el desierto. Pero en el mismo desierto, vamos a florecer. En el mismo desierto, vamos a rebendecer. ¡A la vida! Mira que en el desierto no se da nada. Mira que en el desierto hace un calor horrible. En el desierto hace un frío insoportable. Yo en una ocasión estaba en México y me voy a trasladar a otro estado. Y cuando me voy a trasladar a otro estado, yo veo que todo está caliente y es un desierto. Y me dice una persona que me invita, mira de noche hace frío, llévate una chamarra, llévate un abrigo. Y yo le dije, frío, con este calor que yo tengo. No, porque estás relajado, yo no tengo frío, ¿no? Y me di un sí, lo que pasa es que esto es un desierto. Y aquí de día hace un calor fuerte, pero de noche hace un frío insoportable. Y resulta que yo no me llevé de él. Me fui así, no me llevé del pastor. Cuando en la noche yo salgo de predicar, es una negra. Y digo, ay Dios mío, pero es verdad que los desiertos son fuertes. ¡Aleluya! Y yo quiero decirle, en esta hora, en el desierto no se da nada. En el desierto no hay comida. En el desierto no hay zapatos. En el desierto no hay viento por departamento. En el desierto es donde los otros te dejan y se abandonan. En el desierto es donde tú te quedas solo. A la alma, a la casa, a la vaceta, a la vaceta, a la vacuna. En el desierto es donde los otros te hacen así, te dicen bye bye. Personas que dijeron voy a estar contigo en tu proceso, voy a estar contigo en tu dificultad. De repente tú miras que brilla por su ausencia. Porque en el desierto no hay rutinos, los desiertos se pasan solos. A la vacuna, a la vacuna, a la vacuna, a la vacuna. Yo vine a hablar con un pueblo específicamente, que fue plantado en un lugar difícil. Ay, ay, ay. Que fue plantado en un lugar incómodo. Pero así mismo como nosotros leímos que la mala reverdeció. Así mismo nosotros vamos a reverdecer. En la cara del mismo sistema. En la cara de donde dijeron que no se podía. En la cara que dijeron que de ahí puede salir algo bueno. Pero de ahí de hablando puede salir algo bueno. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y de ese pastor puede salir algo bueno. Y de ese pastor puede salir algo bueno. Que si de ese predicador puede salir algo bueno. Usted le va a decir, venga y ven. Ven y ven. Ven y ven. ¡Aleluya! A su nombre sea, toma la gloria. Aquí es un pueblo que fue plantado. ¡Aleluya! Que fue plantado en un lugar incómodo, difícil. Pero lo vuelve a que usted sabe dónde es reverdecer. ¿Dónde fue que reverdece a la gloria? En el altar. En el altar. Y viene a hablar con una iglesia que tiene que entender. Que cuando usted quiera reverdecer, tiene que venir al altar. Es en el altar que se reverdece. Es en el altar que se reverdece. Es en la presencia de Dios. Haga que se reverdece. Abanda, 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 abanda. ¡Ay, ay, ay! Si quieres hablar de tu matrimonio, ven para el altar. Ven para el altar. Que su economía está fallando, ven para el altar. Que el ministerio está fallando, ven para el altar. ¿A dónde quiere ser reverdece la presencia? Cuando usted se sienta seco. Cuando usted se sienta con lo que está machico. Tiene que venir a la presencia de Jehová. Tiene que renovarse la presencia. ¡Llevarte la presencia! ¡Llevarte la presencia! Por eso una ocasión, usted dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No me saques de aquí. Y se dio una encuesta. Le preguntaron a muchos, ¿cuál es el éxito para ti? Muchos dijeron, tenés una casa grande. Muchos dijeron, yo, tenés un vehículo. Muchos dijeron, no, yo tengo una iglesia grande. Muchos dijeron, no, yo eso, yo aquello. Pero hubo alguien que dijo, para mí el éxito, nos van a intentar estar en la presencia de Jehová. Estar en la presencia de Jehová. Porque como decía el ministro aquí, en su presencia, vamos a producir. Pero si nos apartamos de ahí, no vamos a recoger. Vamos a dejar la casa. Porque fuera de él, nada podemos hacer. ¡Vamos a dejarla! es su presencia la que me da vida es su presencia la que me fortalece cuando tenga la presencia será la depresión cuando llega la presencia se va la tristeza cuando llega la presencia se va la idea de suicidio cuando su presencia llega tenemos gozo cuando su presencia llega tenemos gozo es que la gente está pasando por desierto fuerte y ellos siguen adorando y la gente dice pero como no está loco como no está loca pero pasando la vez de protesto pero su esposo se le duele pero los hijos también dan droga pero no tiene con qué apagar el virus del agua, del agua pero como se logra porque el Señor hace presencia porque el Señor hace presencia porque el Señor hace presencia porque el Señor es mi fortaleza aleluya si entendemos lo que dice este versículo que dijo en el mundo tendré la prisión pero confieso vencido a tu Dios y con la vención nosotros vamos a vencer es verdad que hay pruebas de dificultades pero esta es una iglesia que marcha en victoria una iglesia que marcha en victoria aleluya que en la puerta del infierno realice en contra de la iglesia de Cristo como dice la palabra del Señor ninguna arma forjada contra ti contra la iglesia va a prosperar la iglesia va a prosperar yo quiero que se deje de esa palabra la Biblia lo dice todo yo lo digo yo lo digo ninguna arma forjada es posible que tragan el arma es posible que hagan el arma es posible que la hagan el fuego pero ninguna arma forjada contra ti contra tu casa contra lo tuyo va a prosperar va a prosperar es posible que la vida siga diciendo otra cosa y dice Isaías se olvidará la madre de los de Dios se olvidará la madre de los de Dios dejará de compadecerse del fruto de sus entrañas aunque él me olvide yo y no va no me olvidaré de ti con amor eterno me he amado con amor eterno con amor eterno con amor eterno con amor eterno yo quiero decir esta cosa aleluya nadie quiere pasar por los desiertos nadie si a usted le preguntaran donde usted quisiera estar usted me diga yo quiero una tarjeta de dólares con cinco mil dólares va a pasar al mes va a pasar en marcha va a pasar en cruz en público si le preguntaran donde usted quisiera estar que quisiera estar que quisiera estar en marco quisiera estar en Francia que yo no sé que quisiera estar en una isla en un estado pero nadie va a decir yo quiero un desierto ay papá yo quiero un desierto donde no hay comida ay papá yo quiero un desierto pero Dios permite los desiertos en tu vida porque son necesarios Dios permite los desiertos en tu vida aleluya porque tú lo necesitas número uno en el desierto formando un carácter pero que hace papá en el desierto formando un carácter porque lastimosamente que esta revelación es un espíritu de infantería un espíritu de niño que no se le puede decir la verdad de la palabra porque se ofrecen y se van a la iglesia se van a la isla hay que decirle que el todo está bien hay que decirle que la edina está bien hay que decirle que la vitina hay que decirle que la sección está bien hay que decirle que la agonitación está bien hay que decíle que está chismoso está bien hay que decíle que se vuelva a la vida está bien alguna actitud じゃあ hay que decíle que revés de la cervecita también está bien hay que decir que vayas al trajo de baño en la playa también, también porque si no se le dice así entonces se enoja y se va de la iglesia y dicen hay corriente demasiado, hay corriente demasiado, hay hay entonces en el desierto lo ponen tu carácter y te dan las formas que Dios quiere que tú tengas a su nombre sea la gloria a la lucha número dos, porque Dios te lleva al desierto luchando mi alma porque hay heridas que sanar y porque hay heridas que perdonar porque hay muchos de los que están aquí adentro aquí adentro, aquí, sí, aquí sí, aquí hay muchos que todavía no han podido perdonar y lo que puede decir es que si tú no perdonas, no te la han perdonado y lo que es perdonar es si tú quieres, perdonar es un plato y puedes volver al canto con todas las cosas que yo no sé que es el canto con todas las cosas que tú quieres que no se nos quedan y lo que están aquí adentro vamos a ver vamos a ver él también dice ay que si fuera que nos ofendió eso no es así no Jesucristo nos enseñó el modelo de perdón el Cristo estaba en la cruz a él nadie le pidió perdón que nadie le pidió perdón cuando él estaba en la cruz ay perdón nadie le pidió perdón él estaba clavado en la cruz sin embargo él dijo padre perdónalos perdónalos porque no saben lo que hacen no hay heridas que no puedan sanar mi corazón que no pueda transformar usted está predicando Dios del poder que sana que liberta y que transforma el primero que lo tiene que recibir es usted porque usted no puede compensar a nadie lo que usted no está convencido y si usted sabe que el sano usted tiene que ser sanado si usted sabe que el perdón usted tiene que ser perdonado le ha hecho aplausos frente al Padre aleluya pero en ese mismo desierto donde nada se la vamos a arrependecer oh gloria a Jesús usted sabe por qué porque aquí te plantó Jehová el problema es que hay muchos que ellos se plantan pero todo el que está aquí lo plantó Jehová y hay dos maneras de que una planta se ve la primera es que nazca silvestre que nace la siembre usted se ponió mango y dio la semilla y nació esa matita de mango usted no la sembró pero hay otra que el agricultor la siembra profundo ay y usted es ese que Jehová lo plantó en la viña diga conmigo fui plantado por Jehová fui plantado por Cristo porque dice la palabra del Señor no fueron ustedes que me vinieron a mí fui yo que me vinieron a ustedes ay 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 ustedes que están aquí por casualidad ustedes que están aquí porque Dios yo no no fueron ustedes que me vinieron a él fue Jesús y saben para qué para que lleven frutos y para que su fruto sea inabundante así que yo vine a hablar con algunos aquí que seguramente le llamaron tierra seca seguramente le llamaron no y ahí no va a salir nada bueno no ese no sirve ese no tiene misterio muchos se echaron tierra pero ellos no saben que son una semilla en la mano de Jehová se echaron tierra se echaron tierra pero qué es lo que les pasa a las semillas cuando la están tierra qué es lo que les pasa alguien también si qué es lo que les pasa vaya que es lo que les pasa que es lo que les pasa no 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 Y ya con estas palabras de Dios, aleluya, no solamente tú vas a arrepentecer, tú vas a echar fruto. Así que yo quiero que tú digas conmigo, prepárate para que veas mi fruto, prepárate para que veas mi fruto, porque como Ana me voy a ir a lanzar, me voy a pronunciar a su abuelo, y no hay perdida, no hay perdida, no hay perdida, no hay perdida, que pueda impedir el nacimiento de su abuelo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mi amor, mi luz, mi ser, mi costoría, como luz y costra de mi caminar. Hasta que este Señor yo te he callado, y no me has dejado, siempre conmigo estar. El sol se pude apuntar, y no me has dejado, pero tu amor nunca te dejará. Y si mal no me gustará, la luz y ya me condenará, pero tu amor nunca te dejará. El sol se pude apuntar, y no me has dejado, pero tu amor nunca me dejará. Y si mal no me gustará, la luz y ya me condenará, pero tu amor nunca me dejará. Tu amor y tu misericordia, en mi vida siempre ha sido real. Hasta que este Señor yo te he callado, y no me has dejado, siempre conmigo estar. Tu amor y tu misericordia, como luz y costra de mi caminar. Hasta que este Señor yo te he callado, y no me has dejado, siempre conmigo estar. Hasta que este Señor yo te he callado, y no me has dejado, siempre conmigo estar. Y si mal no me gustará, la luz y ya me condenará, pero tu amor nunca me dejará. Te dejará, el sol se pude apuntar, y no me has dejado, siempre conmigo estar. Y si mal no me gustará, la luz y ya me condenará, pero tu amor nunca me dejará. Te dejará, tu amor y tu misericordia, en mi vida siempre ha sido real. Te dejará, la luz y tu misericordia, como luz y costra de mi caminar. Te dejará, la luz y tu misericordia, en mi vida siempre ha sido real. Te dejará, la luz y costra de mi caminar. Amén. 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 Toda la otra, toda la gloria Toda la otra, toda la gloria Toda la otra, toda la gloria Todo el precioso Y yo, mi precioso Y recibe toda la gloria Precioso Algo sucede cuando te adoras Sí, cuando tú te adoras Algo sucede cuando te adoras Algo sucede cuando te adoras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y que los respetan, que todo me retiren, que los cuerpo acabará, que todo me retiren, que todo me retiren, que todo me retiren. ¡Gírame con todos! Pero yo no me refiero Que lo tengo yo nada más Que yo no me refiero Sigo de pie Con el coquillo de pie Y yo sigo de pie Y yo sigo de pie Y yo sigo de pie En medio de la corteza Sigo de pie con el coquillo de pie Y yo sigo de pie Ese yo es mi situación Los hijos de pie Con el coquillo de pie O sea, lo veamos, lo veamos Hoja, lo veamos, lo veamos En la ocasión, tú te dices Que le tienes25 cuenta Como tú quieres, tu boca Lo tengo El diablo, la malicia, tiene miedo. Porque reconoce que cuando tú conoces quien tú eres en las ojos de Dios no hay diablo que puedes luchar contigo. You have to know your identity. Tienes que saber tu identidad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y no por ropa y por fuera. Soy hija de Dios. Y el diablo me quiere que recuegar y adorara los hijos de Dios. A su alma y buena gloria. A su mamá son buena gloria. Dios adorare. Para siempre. Dios bendiga. Dios bendiga. Que Dios bendiga más. Amén. Vamos a poder al nadie. Que Dios bendiga. A esta puerta de la comisión. Amén. Voy a grasa. La volvería. Y a Dios. Reina y todo. Pero yo voy a hacer algo a ti que Dios siento por medio de la fe. Amén. Gloria a Dios. Yo soy hija de Dios. Y soy el pecho. Amén. Sí, sí. A su alma. Gloria a Dios. Dios honra a ustedes. y de esta casa que viene salida uno prenda, gloria a Dios bien fuerte como dice, tiene un par gloria a Dios a darnos frente a lo que sea creo que le demos mil dólares para ser por él y de esta casa eso es lo que se ha dicho a ti yo no he decidido a ver yo nunca he hecho esto usted lo sabe nunca he hecho esto pero Dios cantó conmigo amén y eso es lo que se ha dicho de gente de seis mil dólares a Dios se aporta amén santo en otros tiempos los gobiernos nosotros para cerveza porque ahora aquí hay dos mil mil dólares me llaman yo los chicos los gobiernos y era un día fin cinco mil dólares es un día que iba que iba me llaman yo que iba que iba que iba a